Oye, mi querido Pepe, nos acordamos de esos hermosos tiempos, así que, venga de ahí, maestro. ¡Qué bellos tiempos! Dijo el maestro Renato Leduc. Oiga usted, esa sí me llega hasta todos, nos llega, cómo no, qué bonito, qué bonito. Viene, maestro. Con el atardecer, me iré de aquí, me iré sin ti. Me alejaré de ti, con un dolor, dentro de mí. Y te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás, que lo hice por tu amor, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y al desastreo sin ti, me moriré de lastigo. Culpable no es de ser, de que por ti pueda llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, ni nadie cruzará, un mar de soledad. Adiós, 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 adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y al desastreo sin ti, me moriré de lastigo. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y al desastreo sin ti, me moriré de lastigo. Me moriré, me moriré de lastigo. Lleva una cruz de amor, y al desastreo sin ti, me moriré de lastigo. Gracias.